Peure, Peure, bonito Team Pure Y nos fuimos de amanecia, de la noche hasta el otro dia Prele Peure no hay pana que quita to' Y esta noche no duermo yo Hasta el hielo Llegaron la gente, que no hacen bulla Oiga pa' nada, que no hacen bulla Con bonitos Team Pure y la novia suya En Peure se amó la marrulla Llegaron la gente, que no hacen bulla Oiga pa' nada, que no hacen bulla y la novia suya, en Pure el chamo la marrulla, seré bonito, gordito, feo, flaquito, y tenés todo y quieres gozarte un poquito, dale pa' Pure que te queda aquí mismito, no dejes que te cuente y arma tu corrito, baja con dos panas sin pulto a gastar, que aquí la rumba larga hasta la suela gastar, ay Pile mamá sueltas que te llegan si te alocas, con dos grandes pernotas y tremenda bocota, te tengo los tuyos conmigo y te toques, ven dale conmigo este wiki a la roca, pa' que vacile, llegaron la gente, que no hacen bulla, oiga pa' nal, con bonitos team pure y la novia suya, en Pure el chamo la marrulla, llegaron la gente, que no hacen bulla, oiga pa' nal, con bonitos team pure y la novia suya, en Pure el chamo la marrulla, ey bombón, pégate un poquito, vamos pa' Pure, calladito, pa' bebé no pa'l de traquito, si tienes pana trailo a todito, el mejor ambiente y cerveza fría, trae tu manada que yo traigo la mía, con bonitos team pure siempre están activos, con piles mujeres y gastando efectivos, nos fuimos pa'l VIP, pa'l de Moe, pa'l de Rosé, dime molleta que vamos a hacer, que aquí hay cuarto pa' amanecer, llegaron la gente, que no hacen bulla, oiga pa' nal, con bonitos team pure y la novia suya, en Pure el chamo la marrulla, llegaron la gente, que no hacen bulla, oiga pa' nal, con bonitos team pure y la novia suya, en Pure el chamo la marrulla, con tanta cerveza, y una moe, bajate tu chiva, y una Rosé, y cual es tu bulla, y que lo que, que aquí hay cuarto pa' amanecer, que aquí hay cuarto pa' amanecer, que aquí hay cuarto pa' amanecer, y cual es tu bulla, y que lo que, que aquí hay cuarto pa' amanecer, en el VIP zumba en la botella, una bulla en la mami bella, ST, también hay, Acero Nigel produciendo, LM el gol lunático, otra dimensión estudio, el jefe, oh frate, Carlos Betance, si ellos quieren sonar, que compren una guira, los que controlan tu emoción, DJ Randy, dile que lo que, dale, DJ nada, derrumba con DJ chico, Dale la luz, ve, el papá de Pure, Carlos Betance, no bulto, Miguel Corniel, ya. Llegaron la gente, que no hacen bulla, todas estas son suyas, son bonitos team pure y la novia suya, en Pure el chamo la marrulla, llegaron la gente, que no hacen bulla, todas estas son suyas, son bonitos team pure y la novia suya, en Pure el chamo la marrulla. Dream Pure Corporation.